Música Veamos, bueno, vamos a salir un poquito del clima del fútbol y vamos a meternos con un tema más poético, las flores Flores del jardín, hay flores divinas que tienen que ver con el sol y otras que solamente crecen y viven en la sombra De esas es que nos va a hablar hoy nuestro paisaje De las que el sol les hace daño directo Exactamente, son de sol Igual necesitan del sol porque no hay fotosíntesis No, obvio Pero no pueden estar expuestas al sol directamente Exactamente Vémoslo Música Claro, hay que encontrar una solución para lugares sombríos Porque la gente se equivoca mucho plantando en lugares sombríos plantas que van al sol Entonces les va mal y después dicen ¡Ah, qué horrible, esto no funciona! Y lógico, no funciona porque poner una planta que va al rayo del sol Ponerla en un lugar donde no recibe el sol suficiente vas al fracaso Entonces hay soluciones Hay soluciones como, digo, la típica y famosa, la alegría La alegría es una planta que no quiere el sol del mediodía Y tenemos una variedad gigantesca de colores Además es una planta muy divertida porque la gente después la multiplica de gajito Puede, casi siempre dura de un año para el otro Hay que saber podarla Y para podarla y darle forma hay que hacerlo cuando se van los fríos Darle una linda poda, una linda forma Entonces la planta hacia el mes de octubre va a retomar forma y florecer La fotosíntesis la hacen a través de la luz O sea, no precisan el sol directo Lo que sí precisan, luz Cuidado, todas las plantas que vamos a ver son de exterior ¡Ah, bien! Entonces podés jugártela a ponerlas adentro por unos días Pero vas a ver lo que va a pasar En algún momento te van a pedir para salir También hay que tener cuidado Demasiada sombra tampoco sirve Hay que conocer el material vegetal con el que se trabaja Entonces vamos a ver un ejemplo de una planta como vos me hablabas Que se llama la cretona Típica, antigua, se está volviendo a usar por suerte Que esa sí puede ir un poco adentro y bastante afuera Eso, pero podés tener una cretona quieta adentro Con un lugar muy iluminado y anda fantástico Entonces lo que vamos a ver ahora son Plantas que sirven para esos lugares sin sol fuerte Pero iluminados Que son la paleta de pintor Que es fantástica porque hay distintas tonalidades Vamos a ver las alegrías Vamos a ver las cretonas Y alguna más Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!